Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia De la pensión donde como casi casi me han botado De la pensión donde como casi casi me han botado Y una linda profesorita con su sueldo me ha salvado Y una linda profesorita con su sueldo me ha salvado Profesorita, profesorita que buena plata ganas tú Profesorita, profesorita que buena plata ganas tú Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos Nos compraremos una casita y un auto rojo para los dos ¡Feliz Día de los Maestros y Maestras! Si tú quieres bailar, jugar sin descansar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, rubi, 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 por el Día del Maestro, a todos los contornos de la faerina. Gracias, maestra, hoy te quiero decir, gracias, maestra, por encararte así. Gracias por darme tu mano y apoyarme para que me ponga de pie. Gracias por tus enseñanzas, por ser divertido y hacerme reír. Gracias, maestra, hoy te quiero decir, gracias, maestra, por encararte así. Porque te quiero y te amo, gracias te doy. Muy buenas tardes, soy Juana y el de Coco te ha regalado. No voy a resucitar una poesía a mi profesora, porque es un día de mi profesora. Y a todas las profesoras del Perú. Mi maestra cada día, se es linda por entero. Con sus trabajos y desvelos, nos da su sabiduría. Se nos mira para entregarnos, sin saber sus reservas. Así nos hace crecer, para poder realizarlos. Finalmente no podemos realizarlos. Y nunca nos olvidaremos. ¡Gracias! 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 Hola, querida maestra, hoy día les voy a hacer una policía. Querida maestra, qué lleves en tu pensamiento. Enseñanza con escudos, tu comprensión y talento. Quizás no sé en tu salón y quisiera seguir tus pasos, pero no sé en tu salón, pero cuando es un empleo vivirá siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les extraño mucho, que Dios les bendiga. Bendito sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.